Solo gratitud y valoración por la acogida que ha tenido el libro que nuestra productora Amén Comunicaciones ha presentado para ustedes Vivir con sentido, palabra de vida para el hombre de hoy Saben que tienen todos los evangelios del año litúrgico 2015 que comenzamos a partir de este próximo 30 de noviembre primer domingo de adviento y además reflexiones de grandes solemnidades marianas y de la iglesia con un lenguaje existencial, de una manera directa y simple queremos llegar a tocar el corazón de ustedes se ha vendido y por eso agradecemos ya la mitad de, en este lanzamiento que hicimos la semana pasada la mitad de toda la edición y queremos simplemente invitarlos a algo para esta temporada de final de año de mes de diciembre, muchas veces nos regalamos unos a otros tortas, comidas que no digo que sea malo ni mucho menos, pero porque no regalas alimento para el alma puedes llevar el libro y además del libro puedes llevar una bella presentación del rosario para niños un rosario exclusivo que tiene Amén Comunicaciones en la pedagogía de enseñar el amor a la Santísima Virgen María a los niños y además lleva tu regalo la novena de Navidad con nueve reflexiones para cada día de la novena además de cerca de una hora de hermosos villancicos tradicionales es una manera bonita de evangelizar, es una manera bonita más allá, no sé, de una torta, de un regalo material tú decir, alimento el alma de mi familia, de mis amigos puedo darles simplemente el libro como regalo o el conjunto del libro el rosario para niños y la novena de Navidad sencillamente gracias por su acogida pueden llamarnos al teléfono que conocen en la productora Amén Comunicaciones escribirnos también a través de las redes sociales y si son de otras ciudades nos gustaría por lo menos que reúnan varios amigos para que el envío no de un solo libro que saldría costoso sino de varios libros los pudiéramos enviar de verdad que el buen Dios nos ayude en este proyecto y desde ahora les anunciamos un proyecto para el 2015 vamos a sacar una serie de 10 temas profundamente existenciales sobre la misericordia el amor, el matrimonio, la familia, el perdón, el dolor y la cruz y otros temas las vamos a sacar en sencillas cartillas las mejores reflexiones que tenemos las vamos a publicar en cartillas a partir de seriados espérenlos a partir de 2015 buscando evangelizar buscando llevar un mensaje de alegría de fortaleza, de esperanza y sobre todo buscando que aprendamos a vivir no a la tonta tolondra sino que aprendamos a vivir con mayor plenitud a vivir con más sentido